Los hispanos siguen siendo un punto clave en las elecciones de Estados Unidos. En esta ocasión son ellos, precisamente, quienes podrían registrar una cifra récord de participación en Carolina del Norte en las presidenciales del 6 de noviembre, y tal vez podrían tener la última palabra. En este estado de batalla, Obama y Romney mantienen un empate técnico. Ya más de 2 millones de norcarolinos han votado en el proceso de elección temprana, y al menos 75.000 de los más de 111.000 hispanos inscritos sufragarán en estas elecciones, una cifra que casi dobla la participación en 2008. En las grandes ciudades del estado, como Charlotte, la afluencia de votantes hispanos a los diferentes precintos electorales es evidente. Bueno, este año sí veo mucho las diferencias de hace cuatro años. Hay más latinos votando, hay más gente con más confianza, tenemos más apoyo latino. Aquí Charlotte es muy conocido por tener mucho apoyo para los latinos. Pues de lo que dicen sí, porque los votos están muy cerrados y tenemos bastante gente hispana aquí en Norte Carolina. Entonces definitivamente si venimos a votar va a ser importante nuestra opinión aquí en Norte Carolina. Lo más importante es que lo hice, lo hice temprano y que pensé que es lo mejor para el futuro. Por esto los analistas políticos, partidos e inclusive organizaciones nacionales que promueven la participación de los votantes hispanos, tienen su atención puesta en Carolina del Norte, un estado que en 2012 podría dar una sorpresa y demostrar su futuro potencial electoral.